El colombiano Edgar Muñoz, especialista en epidemiología, que trabaja en una universidad de Estados Unidos, fue uno de los que ya se hizo aplicar las dos dosis de la vacuna contra el COVID, toda vez que en el país norteamericano hace parte de la primera línea de batalla contra el coronavirus. Él nos contó su testimonio para que los vallecaucanos confíen en los biológicos. Lo que quiero compartir con ustedes hoy es que por razones de mi trabajo fue requerido que yo me vacunara. Entonces consideramos que es una buena oportunidad para compartir con ustedes el testimonio acerca de la seguridad de la vacuna. En su caso, no hubo efectos secundarios. Recibí las dos dosis y en ambos casos, en ambos días, simplemente tuve un pequeño dolor en el brazo, digamos una reacción muy común en este tipo de vacunas y no he presentado ningún efecto, digamos, secundario relacionado con la vacuna. Por su investidura médica y el hecho de experimentar la vacuna, le aconseja a la ciudadanía la importancia de hacerse inmunizar. Mi llamado es a que a la primera oportunidad que ustedes tengan de aplicarse la vacuna, por favor lo hagan. Y la razón es muy sencilla. Si un buen número de personas o la gran mayoría de personas en la comunidad está vacunada, el virus no va a tener la oportunidad de saltar de una persona a otra y eso nos va a permitir detener o parar esta pandemia. Es de recordar que una de las primeras vacunas que llegan al país son las de Pfizer, con 1.7 millones de biológicos. El Valle del Cauca ya cuenta con cinco ultracongeladores, dados en comodato al gobierno del Valle por Senicaña, el CIAT y la Universidad del Valle.